Hace mucho tiempo que te quiero confesar que ya no puedo, ya no puedo Esto es demasiado como para detener mi corazón, mi corazón, mi corazón No es exagerarte pero el cuerpo poco a poco va muriendo, 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 muriendo Tus palabras fueron como largos directito al corazón La leyenda viviente DJ Zepes Fuera escuela tú habrías sacado cero el sentimiento, sentimiento, sentimiento Si en la hermosura pero cero en conducta y compasión Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero descancar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón No sé exagerarte pero el cuerpo poco a poco va muriendo Tus palabras fueron como largos directito al corazón Y si es que fuera escuela tú habrías sacado cero el sentimiento Ahora no eres más que unas líneas en mi libro del amor Mi amor Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Yo no puedo caminar, no quiero despertar, no quiero ni cantar, no quiero nada Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón Hasta que regreses a tu lado de mi cama corazón